¡Suscríbete al canal! Os puedo decir que como ya sabéis hace unos cuantos días os dije que iba a haber una nueva aplicación que se llama Comaster y actualmente ya está disponible en la prienda de Play Store de Google. Así que así un poquito de imprevisto en Pokémon, ya en Japón, han lanzado el nuevo juego de Pokémon, ya usáis para móviles, Pokémon Comaster y si poseemos una cuenta japonesa podremos descargar el juego en Google Play Store. Y os puedo decir que si tenemos un iPhone o un iPad, en la web oficial informan que próximamente estarán disponibles las versiones para los dispositivos de Apple. Es decir, tenemos que esperar un poquito para que llegue todavía a Apple. Si los tenéis, ¿vale? Le buscan las dos tanto en Google como Android como iOS porque ya sabéis que lo tenemos distintos algunos que otros. Ya sabéis que a mí ellos no me gusta y yo tengo además el teléfono de Android y bueno me gusta más que el otro y lo entiendo mejor, ¿vale? Y como ya viene siendo habitual en los juegos para móviles, ya sabéis, tenéis compras dentro del propio juego, aunque será gratis para descargar. Lo único que ya sé es que luego tiene como micropagos integrados en el propio juego. En este caso podemos acceder a la compra de diamantes algo parecido a lo que estaba disponible en Pokémon Souffle como estáis viendo. Ahora actualmente, ahora mismo, no os puedo decir, todavía se desconoce, si el juego llegará a territorio occidental o va a llegar a Europa o América porque es que todavía no se sabe absolutamente nada, ¿vale? Eso se sabe que se ha anunciado en Japón. Y el vídeo anterior que os hice un poco, un pequeño resumen de lo que iba siendo el juego, pero no se sabe actualmente nada más. Como ya he dicho, va a ser una mini noticia porque es lo que he encontrado. En Japón ya se ha publicado, pero más o menos para que sepáis que va a estar tanto para Android como iOS y encima en Japón ya está disponible, así que si tenéis una cuenta en japonés, pues os lo podéis descargar. No os puedo contaros nada más, si sabéis algo más que yo no sé, por lo que os he dejado en los comentarios. Ya sabéis que si queréis hablar o lo que sea, podéis comentar vosotros también en los comentarios. Ya os hablamos un poquito más, que es lo que mola de YouTube, que yo puedo subir un vídeo y luego lo comentamos tranquilamente todos. Así que nada más, espero que os haya gustado mi noticia y ya sabéis que si algún día no hay vídeos en el canal es porque directamente no me ha dado tiempo a grabar ningún vídeo porque estoy bastante ocupada actualmente, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado, como os digo siempre, así que nada más. Gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!